El placer de tener a Carlos Fara, el gran número uno de los analistas políticos. Carlos, querido, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gustavo, buen día. Muy bien, muy bien, muy bien. Por supuesto, igual que vos, ¿no? Preocupado con relación a lo que pueda llegar a pasar. Son días claves. Se ha postergado, por lo menos en principio, el pacto de mayo. Veremos si se puede pactar algo en la Argentina, ¿no? Y esa es un poco la clave de estos días. ¿Se podrá pactar algo? ¿Podremos llegar a la altura de sentarnos a definir 10, 15 puntos entre todos para sacar a la Argentina adelante? O ni siquiera eso. No, sí, se puede perfectamente, digamos. Lo que pasa es que es cierto que hay que ser realista respecto de que muchas de estas cosas son paso a paso, ¿no? En el sentido que si no tiene trámite positivo la ley base, si el paquete fiscal, es más difícil que vos te sientes a firmar 15 puntos, porque si no te pudiste poner de acuerdo en lo chico, es más difícil de ponerse de acuerdo en lo grande, ¿no? Ahora, si efectivamente la ley base se aprueba semana más, semana menos, pasa a diputados, etc., a mí me parece que existe una buena probabilidad de que efectivamente ese pacto de mayo, esos puntos, inclusive enriquecidos, ¿no? Por algunos aportes, se agreguen el tema educación, o se agreguen el tema narcotráfico, para que no sea solamente una propuesta de una parte, sino que sea con aportes de los otros sectores, como los gobernadores, a mí me parece que eso perfectamente puede ir. Lo que hay que aclarar es que, de todas maneras, como pasa siempre, yo firmo un papel, me saco una foto, y después eso, ¿cómo se cumple? Bueno, se cumple, digamos, con un trabajo de hormigas cotidiano, en donde vos hoy apruebes la ley base, mañana apruebes un mes de promoción de la pesca, y así permanentemente, un montón de temas pendientes, digamos, para no generarle una expectativa inmediata a un pacto este o cualquier otro, porque, digamos, iría, yo diría, jugaría un poco en contra de la efectividad real, ¿no? Más allá, ¿cómo te va Carlos Rolvas? Que te saluda, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Digo, más allá de lo que pueda suceder en el Congreso, que bueno, ahí estamos en plena puja, viendo cómo reaccionan y si se logra o no el dictamen y demás, ¿qué país imaginas después de que la ley, yo, bueno, me imagino que saldrá, pero, digo, ¿qué país imaginas? ¿Puede ser distinto a lo que vivimos hasta ahora? ¿Puede ser un antes y un después esta suerte de pacto de mayo con o sin acto? Tal vez en lugar de pacto hay solo actos, digo, sin la P. Pero digo, ¿qué país imaginas en este sentido? Porque, primero, que queda mucho de este gobierno y la herramienta creo que la va a tener, pero si la tiene va a ser un tanto débil, ¿no? A ver, primero, el solo hecho de que salga una primera ley, teniendo en cuenta que el gobierno va camino a los primeros seis meses sin ley, yo diría que ya de por sí es importante, aunque más no sea por lo excepcional. En segundo lugar, creo que, viste, que cuando vos tenés un, digamos, un primer éxito, aún un éxito que no sea fantástico, de todas maneras ya predispone a otro clima, que se supone que por lo menos le encontraste la vuelta como para lograr, digamos, acuerdos sobre cosas más afectadas. Entonces, yo creo que en ese punto el gobierno ha entrado, hace ya por lo menos dos meses, en una fase más pragmática, más moralista, respecto de cuál es la ley posible. Y que más allá de que el presidente haya dicho, bueno, si la quieren la votan y si no, no, en la práctica el gobierno está reaccionando como alguien a quien efectivamente le interesa que la ley salga. Entonces, yo creo que es mejor alguna ley, alguna reforma, que ninguna reforma. Entonces, en ese punto, yendo a tu pregunta central, yo creo que, teniendo en cuenta la debilidad política que tiene el gobierno de mi ley, y la fragmentación política que tiene el sistema, a mí me parece que efectivamente nos podemos encontrar con una situación, un clima distinto, sobre todo si eso va acompañado de baja de inflación, y eventualmente en algún momento alguna reactivación. Ahora, Carlos, en el día a día, en el mientras tanto, vos tenés, por supuesto, la coyuntura política y tenés la realidad de la gente. Ayer nos enterábamos, por ejemplo, que el ABL, por decirte algo, no va a tener límite, no vas a pagar una fortuna. O sea, hoy, hoy nos levantamos, y si tomamos el subte, ayer pagábamos 125, 125, y hoy estás pagando 574. Yo te aseguro, Carlos, que la gente, la clase media no lo puede afrontar. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, y vas al supermercado, compras dos pavadas para la cena de la noche, gastar 35, 40 lucas. Entonces, digo, mientras tanto, la gente se está enfrentando a una situación que yo no sé, no sé cómo salimos de esto. Totalmente. Mirá, acá hay dos temas. El primero, respecto a lo que vos decís, a mí también, que soy habitante de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, me llamó la atención. Porque son esas cosas que vos decís, che, ¿no se podría haber hecho aumentos auroimportantes todos los meses un poco? ¿No podrían haber hecho eso? Bueno, en fin. Digo, porque si te mantuviste hasta acá, bueno, en fin, digamos, es cuestión de ir planificando y a la medida en que vayas normalizando tus ingresos, digamos, vas normalizando tus finanzas, ¿no? Si no lo puede hacer el Estado, digamos, mucho menos lo puede hacer la gente. Lo cual, digo, yo ahí creo, sinceramente, que faltó un poco de timing, ¿viste? Respecto de las cuestiones. Bueno, el ABL lo podés no pagarlo de última, esa es la verdad. Pero el pasaje de subte lo tenés que pagar sí o sí, digamos. Con lo cual, digo, no hubo alguna previsión en este sentido. Eso me parece, digamos, claramente desatilado porque no es que la gente no sea consciente sobre el atraso de las tarifas, sino por el hecho muy concreto de que después te alcanza o no te alcanza la plata. Y ahí vamos a un punto que para mí me parece central de todo esto, que es que si la Argentina, aún bajando la inflación, se reactiva o no se reactiva. Porque, viste, estamos teniendo muchas situaciones de despidos y suspensiones, lo cual estamos pasando de una situación en donde no me alcanza la plata a directamente no tengo plata. Y ahí yo te diría que eso es un riesgo muy serio para el gobierno con ley, sin ley, con pacto o sin pacto. Aparte, Carlos, no me quiero meter estrictamente en el plano económico, que no es el caso, no es de lo que estamos hablando, pero digo, también uno nota determinadas inconsistencias que tienen que ver con la ideología. Digo, mientras estamos sufriendo esto, que de alguna manera se lo puede atribuir al mercado, a esta cuestión de, bueno, el mercado plantea que el subte debería estar más caro, el mercado plantea que las obras sociales o las prepagas, perdón, deberían estar marcadas y demás. Al mismo tiempo también el gobierno parece que ahora va a dar marcha atrás en lo que es el aumento de la luz y el gas, donde de alguna manera está planteando que el Estado se va a meter en esta situación para controlar algunos precios. Todo lo contrario a lo que mi ley plantea o planteó siempre respecto de lo que plantea el mercado justamente. ¿Estas inconsistencias tocan lo político o no? Bueno, no la tocan en el sentido de que a nadie le importan las inconsistencias, en tanto y en cuanto las inconsistencias te marquen de parte de los gobernantes un camino de razonabilidad, ¿no? Digamos, se contradijo, pero tenía sentido porque actuó con sensatez, yo te diría bienvenida a la contradicción, ¿no? El problema es cuando efectivamente eso, digamos, ni siquiera está contemplado en términos del impacto. Yo creo que desde ese punto de vista me parece como muy importante que el Estado no sea un Estado ausente, que intervenga cuando tenga que intervenir, por supuesto, no de cualquier manera ni arbitrariamente, digamos, con la época de algo que tiene Cristina. Claro. Carlos, querido, como siempre, qué placer escucharte y pensar juntos esta Argentina tan movida en la que estamos andando. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente, que tengan lindo día. Abrazo grande. Gracias, buen fin de semana. Carlos Fara, analista político.